Madre mía, madre mía, cariño, madre mía lo que hay aquí Las fotos del viaje a Granada, ¿te acuerdas? ¿Eh? Que fuimos a... ¿Eh? Que comimos en el... ¿te acuerdas? Y... Vaya tela, vaya tela, el camping del pueblo ese del norte que fuimos Que fuimos con tus amigos y os perdisteis una hora por ahí ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Bueno, unas risas O sea, qué fuerte, qué fuerte Y... Vaya tela, las fotos de la boda, cariño, la... la... la boda ¿Te quieres callar de una puta vez? No te soporto más Me importa un papi de lo que hayas encontrado Y no, no recuerdo el viaje a Granada porque fue un coñazo Sí, sí recuerdo el viaje al camping ¿Por qué aún nos perdimos? ¡Nos fuimos a follar! Un trío que nos montamos Y de la boda... Mira, de la boda ni me hablas porque no me quieren acordar ¡Véjate aquí de una vez! Y dirá a tu abogado que no toquen las narices ¡Pesado de los cojones! Cariño, ¿seguimos? ¿Tú te apuntas? ¿Tú qué te vas a apuntar? ¡Tira! ¡Tira! Que sé que eres tú ¿No... no ha colado? ¿Tú qué te vas a apuntar? ¡Tira! 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 Gracias por ver el video.